Amazón Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar por tu desamor Estoy confundido y por eso yo canto mi pena y dolor Estoy confundido y le pido a Dios Te niega el perdón Y que hice Miguelito En la 72 Yo quiero tener un poco contigo, David Confundido, sigo yo Fuiste mujer por cuenta tuya Confundido, sigo yo Tome a un paso de la amargura Confundido, sigo yo Vuelve, vuelve, vuelve te espero yo Confundido, sigo yo Con brujería me juro a bombar Confundido, sigo yo Confundido, confundido de amor Confundido, sigo yo Confundido, confundido Epa Este es el pedacito que me gusta a mí En la calle de la jueca En pantera De veras Salud Si, que no te voy Vídeo, fú Vídeo, fú Vídeo, fú Confundido sigo yo De mañana se va mi amor Confundido sigo yo Siento mi triste situación Confundido sigo yo Con esta pena de desamor Confundido sigo yo Con brujería me pudo yo Confundido sigo yo Cuente mujer de cuenta tuya Confundido sigo yo Confundido, confundido Y sigue el sabor Con fruto y su peso ¡Saya! ¿Y quién es el hombre del hojito? ¡Con sabor! ¡Saya! 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 ¡Saya!